Ante una denuncia hecha por vecinos de la comunidad de Tancama, municipio de Jalpan de Serra, ante el Departamento de Seguridad Pública Municipal, donde denunciaban un supuesto delito de violencia intrafamiliar en contra de la señora Erika N. por maltrato a su hijo de nueve años, esta refiere que el menor fue sustraído de manera irresponsable por parte del DIF Municipal, donde la licenciada Jessica Holguín Morales, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del municipio, con engaños se llevó a su hijo, alegando que iban a una revisión médica de rutina, puesto que el menor ya acudía a terapia con psicólogos de este mismo departamento, sin embargo la abuela, quien en ese momento estaba a cargo del menor, refiere que nunca le entregaron ningún documento, puesto que dijeron que lo regresarían a su domicilio. Este se sentó y ya le empezó a hacer preguntas al niño y entonces le dijo que pues si, le dijo que hijo, dijo te vas conmigo, dijo el niño no, le preguntó dos veces, entonces no te vas conmigo, dijo no, y pues la licenciada se agarró, yo pues no sé cómo de volada le trabajó la cabeza y le dijo pues vámonos hijo, dice te voy a llevar con el médico para que te cheque y pues se lo llevó y se salió, dice luego ahorita te traemos y pues así se lo llevó por engaños. Después de algunas horas de que no regresaron, al menor acudieron a las instancias del DIF municipal de Jalpan de Serra para preguntar qué había pasado, sin embargo no fue hasta después de mediodía que le informaron que se encontraban en la Fiscalía General con sede en Jalpan de Serra, donde inmediatamente acudieron para encontrarse con su hijo, poco tiempo después fue llamada para que rindiera su declaración, sin embargo ya había una denuncia ante Fiscalía General por el delito de violencia intrafamiliar. De esta manera la madre hoy se encuentra angustiada pues no sabe exactamente dónde está su hijo, sin embargo sabemos que está bajo el resguardo del estado en algún albergue del DIF estatal, por un caso comprobado de violencia intrafamiliar contra el menor. Yo hice las cosas bien porque yo acudí a pedir ayuda al DIF, yo les dije que me ayudaran con mi niño, yo lo estaba trayendo a terapia psicológica, yo ya estaba empezando a recibir terapia, ya había sacado cita, me la habían pospuesto, entonces yo pienso que yo quise hacer las cosas bien, pero ellos solamente están para quitarle los niños a uno porque ellos ni siquiera me dieron ninguna oportunidad de poder recuperar a mi hijo, la licenciada me dijo a mí que yo ya no iba a recuperar a mi hijo, que ya no me lo iba a entregar a mí ni a mi mamá, entonces yo quiero que me regrese a mi niño. Vecinas, en defensa de la madre del menor refieren que ella es una madre ejemplar y que no es justo lo que le están haciendo. Pues yo como madre y ella como madre yo la conozco y sé que es una madre luchadora, sale a trabajar, sí para su niño, pero pues ella se lo lleva, yo he visto que la trata bien porque lo lleva a la escuela, le va a dejar lonche, nos encontramos en la escuela, yo también llevo lonche a una nieta, entonces pues como toda madre, amorosa, querer a sus hijos, luchar para sus hijos. Licenciada según sacó el niño de su domicilio a engaños, nunca presentó un papel ni dijo nada, nada malo sacó que lo traía al médico, pues desde ahí ya todo está mal y yo pienso que a ella, toda mamá necesita una segunda oportunidad y el no está haciendo las cosas como son, son males, lo que está haciendo es mal. Correcto, tú como vecina de ella, ¿qué podrías decir a favor? Pues yo a favor de ella, siempre yo, yo del tiempo que vivo ahí en Tancama yo la conozco, ella trabaja, ve por sus hijos, los lleva a la escuela, les da de comer, yo nunca he visto lo que según el que la denunció a lo que dijo. De esta manera piden apoyo para que las autoridades puedan ayudar a la madre del menor y así poder recuperarlo, informó para Noticias RTQ, Pedro Sierra. Gracias.